... Hola, ¿qué tal? Encantado, todo bien, muy bien, placer. Hola, ¿qué tal? Encantado, todo bien, placer. Bueno, pues muy bien, ¿qué tal? Bien, por aquí, ¿qué tal por aquí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ah, estuvimos... No, 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 no. ¿Estás muy mojado? Sí, viene, 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 no me paro. He ido algunas veces y me encanta, lo que pasa es que hay que tener tiempo, tío. ¿Qué te miras tú? ¿Ya te miras? Sí, de momento no. Nos falta un poquito aún. Sí, todavía acabamos de empezar, dos etapas llevamos y... ¿Desde aquí hacia dónde vais? A China, al sur de China, una isla. ¿Cuántas millas son? 4.600, son unos 25 días, sin paradas. Y salimos con poco viento además, toda esta zona es una zona un poquito... Además hoy hemos tenido la reunión de meteorología, muy poco viento. No, el embar. ¿Es perfecto? Sí. Hombre, vamos a ver, es bonito, con mucho viento y tal, pero es estresante, se pueden romper, pues tienen problemas. O sea, esos 40, 50 nudos de tormenta no te gustan. Estos líos, pues te deslíos. 20, 25 nudos, un buen día en pan, pues... Sí, 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 sí. Claro, aquí me quito. No te preocupes, no te preocupes. Vale, 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 vale. Cuida la cabeza, lo único, eh. Que aquí hay bastante boquillos. Mira, este es primer. Así que, bueno, no sé si has visto algún barzo de regata hasta antes. No, 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 no. Porque, nada menos. Sí, son las enteras, eh. Sí, ¿se lo pudo a mí de aquí? Sí. Uno, que es el patrón del navegante, siempre abajo, es más o menos cierto, estándar, y cuatro durmiendo, si no todo bien. Y Fran saca un tanto por saco, porque hace la mala que el pesca, ¿no? Y entonces van cuatro o cinco días durmiendo, siempre van antes. Esto, en el principio, en la verdad no hay nada, es por la basura que estamos generando. El baño, que usamos lo menos posible, realmente. Sí, claro. Para ir para el fuera, puede nada, pero si es muy malo. Sí. Y volvemos la tía. Aquí llevamos baterías debajo del pie tuyo. Para llegar a la puerta, ¿no? ¿Se utiliza el motor o no? La hélice sí, pero si no se utiliza para cargar las baterías con el ordenador o el ordenador o el ordenador, luz. Es decir, en medio de la regata no lo puedes encender. No. El radio, ¿no? Depende solo del rival, que es el único que está... Bueno, mucha gente pregunta, ¿ah, ya ves un barco de apoyo o algo? Nosotros vamos, no hay nadie. Claro, claro. Y estamos en sitios, a veces, en los que la hélice no llega, o el avión, o el avión, o el avión, o el avión, o el avión. ¿Cuánto tiempo hace que habéis empezado? La regata empezó el 11 de octubre. ¿Oy, Albu? Sí. Y por mal tiempo, no sé, es decir, me refiero, por... De hecho, la maca de clases caerse en mar, ¿vale? Pero, pues, naturalmente, hay de la hostia, no tienen... El barco no se puede volcar. Sí, volcar, no. O sea, si no pierdes la quilla de bulbo, son cinco clases que la glas no debería de volcar. ¿Todo comprimido aquí? No, sencillo. El primero es el tema que es, un poco como el médico, como la mecánica, como todo. Cualquier marrocete lo tenemos que... Claro. Nosotros no somos expertos en nada, pero ahí está, el equipo de tierra que está todo el día enseñándote todo el día. No, 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 no. Manda a la rubia, ¿eh? La rubia... Sí, es normal. Siempre manda. Sí, se manda a la red de mea, a tu abogado de... ¿Tienes los tiempos? ¿Te gusta mi nuevo cabello? Venga, aquí, con nosotros. Venga, Rafa, salta. Sí, sí. Aquí somos tus patayos. Venga, unos cuantos. Bien, bueno, espero que muy bien, ¿no? La verdad que muy contento de haber conocido la tripulación, de haber conocido el barco. A mí, personalmente, no soy un gran entendido, pero soy un apasionado del mar. Soy de Mallorca, como sabéis, y mi vida siempre ha estado muy vinculada al mar, ¿no? O sea que, nada, muy contento y agradecido por la oportunidad de haber conocido más sobre el evento y sobre cómo van las cosas y sobre el funcionamiento de todo aquí dentro a bordo. Nada, simplemente desearles toda la suerte del mundo y a ver si, ya sé que la segunda etapa ha ido muchísimo mejor que la primera y a ver si todo sigue bien hacia adelante.